Que viene el día de hoy Y yo Que viene el día de hoy Que viene el día de hoy Que viene el día de hoy Yo sé que no me siento Cuando me ve Que la vacuna tú le dices A su mamá Ay, ve Que tiene ganas No sé Si ella sí se lo crea Ay, ve Se va mi momento Y ahora Ya no la vuelvo a ver Y se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi bebé Y se va Llena de cuento Y me deja Solo con mi bebé Ay, ve Ay, ve Este es uno Mira, mira Cántale, cántale Jueme La vida no ha golpeado más de dos veces Pero yo soy un hombre muy optimista Ay, mira, la sabiduría del darme Por darme esta vida bonita Ay, mira, la sabiduría del darme Y me dejé con mis ojos, mi beca y se va Llena de gratitud y me dejé Solo con mi beca y se va Llena de gratitud y me cariño Me quedo aquí, me quedo aquí Ay, ay, ay Oye, Alí Guerrero y Rudy Haram ¡Bienvenido! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Borra, yo, Alí! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! Muchas gracias ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¿Por qué, Dios mío? ¿Eres tan divino? ¿Qué hiciste la sierra en esta tierra? Eso es divino Le pidieron centavos de oro Le pidieron la vida completa Y él se la entregó, la entregó No había noche que no lo esperara En un parque cerca de su casa Y allí se quedó, se quedó Le pidieron cantar su canción En seguida cogió su guitarra Y empezó a soñar con su voz No había luna que nada le daba No había nada, ni luna, ni el cielo Tampoco, ni el sol Y el sol ¡Ántale, bolito, yo! ¡Y señor! El mártir no pillaba ya en la arena Y el mártir de su historia es perdedor Y el mártir no pillaba ya en la arena Y el mártir de su historia es perdedor ¿Por qué, Dios mío? Dime, ¿por qué tú me ha dejado de cantar? Y dime, ¿por qué de cantar el sol? Este es lo que tú te vienes de cantar Para que se den cuenta que lo que sirve, sirve es tan oscuro